Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver las chicas que les gusta menear. No, escúchame, partidos de primera línea o partidos de marquesina han sido anunciados porque en este fin de semana vamos a tener FUCHIWALL del bueno para todos los colores y demás. Iba a decir continente, pero no, son todos del mismo continente. Bayern, Dortmund, Atlético Real. Ahí quiero ver en los comentarios que me pongan a ver cuál es el pronóstico de todos, pero principalmente el clásico de Madrid. Todos estos equipos van a poder encontrar el enlace a FUTBIL para que vean el nombre de cada uno de estos jugadores. Recuerden que no son las únicas opciones. Luego seguramente los precios de estos jugadores suban, por lo cual les recomiendo no atarse a estos equipos. En la descripción voy a dejar el link de la página de Nico, de todo Ultimate Team. Página que siempre comparte al toque para que nosotros podamos reclamar los premios. Gente, recuerden que si hacen este squad y sale una muy buena carta, me lo pueden enviar para el Top Squad. En la descripción también voy a dejar esta información. Los equipos que armaron sinceramente fueron bastante económicos. No tuve que andar comprando jugadores muy caros. Como ven, el primer equipo, miren, propietario, 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 1400, 450 y el resto todos los tenía. Entonces lo que hago voy a reclamar este primer equipo. Lo reclamamos y vamos a ver cómo nos va. Recuerden, como siempre digo, son cuatro desafíos individuales y luego un muy buen premio por haber completado el grupo. Acá puede ser que lleguen a pagar un poquito más, pero fíjense que 700 monedas, 800, primero 500. Muy tobara, muy tobara. Hay muy buenos sobres como digo y si llega a salir una bomba, me gustaría que me envíen al menos una foto, una selfie, algo, para poder seguir motivando. Recuerden que en estos casos los squad siempre nos dan muy buena recompensa en relación a lo que tenemos que invertir. Con lo que respecta al Clásico de Milán, el equipo que armé es este, un equipo barato, Serie A, siempre es fácil poder realizarlo. También vamos a reclamar este premio y en este caso, en este video, dije, voy a tratar de quedar como un loser lo menos posible. Entonces, ustedes están viendo que solamente estoy reclamando una tanda de cuatro, pero yo ya tengo armadas y listas con estos mismos equipos dos cuentas más. Por lo cual, la última parte del video va a ser una pedida fuerte de sobres y vamos a ver qué nos sale. Reclamamos este último, enviamos la plantilla, le decimos que se quede con todos estos jugadores. Voy a extrañar mucho a Snyder, debo reconocerlo. Jugador muy barato, que rinde mucho, con una pegada brutal. Y hemos completado partidos de primera línea, a ustedes les puede figurar. Recuerden como partidos de Marquesina, nos han dado este pack de oro Jumbo Premium. Y también, como dije, nos han dado este tipo de sobres. Vamos a arrancar por el primero. Recuerden, amigos, darle like. Recuerden suscribirse. Ea, dejame de hacer quedar como un virgo, hermano. Necesito tener un poco de opi. Un poco de suerte. Es el primero. Ok, no hay problema. DFC del Arsenal. El señor Debucci. ¿Vos caminás, Diego? ¿Vos no caminás posta? ¿Pegás trompada? ¿Pegás patada? ¿Rompés a medio equipo o rival? ¿Y no caminás? A ver lo que está valiendo, Dieguito. Me vuelvo crazy. Me vuelvo profit para tirar para el techo en esta primer cuenta. ¡Nieh! BC, ecuatoriano, Felipe Caicedo. O Felipe Caicedo. Nada por aquí, nada por allá. Lo mandamos todo al club. Necesito una bombón y... ¿Tardo? No tardo. No tardo. No tardo. No tardo. Vamos a la segunda cuenta. Nueva cuenta. Nueva tienda. Nuevas esperanzas. Nuevos sobres. Y espero... Que no nuevas vergas. Por ahora sí. Por ahora sí. Portero Brasilero. Julio César. Y a ver qué más. Sansón. Sí. Todo esto lo mando al club así como viene. Estoy necesitando un poquito más de profit. Y... Extremo. Y barbo. Portero. Este tampoco. Siguen. Gomas que siguen tocando. Mangalá. De momento no venimos mal. Pero en estos cinco sobres puede estar la frutilla del posto. En estos cinco sobres está como la bomba atómica. Como... Yo vi una luz. O sea, lo tuve a Jesús acá. Te juro que vi una luz terrible y dije... Leyenda. Una brillante, hermano. M.S.O. M.S.O. Ixencio. Me tocó ese. Sapo. Sapo. Showcross. A ver. Quedan dos sobres. La esperanza es grande. La pérdida es nula. No vengo perdiendo monedas. Lo que me interesa es ganar. Y de momento no lo estoy consiguiendo. No te la puedo creer. Te lo juro por el amor de Dios. Mirá lo que es este sobre. Tres no brillante. Dos de oro y uno de plata no brillante. Salvo que acá me toque una bomba. Estos sobres no me beneficiaron tanto. Principalmente en las últimas dos cuentas. Recuerden, amigos. En la descripción tienen absolutamente toda la información de dónde saqué los equipos. La página de Nico y todo el de mi team. Les recomiendo estar a tope con esa página. Porque siempre tienen toda la información. Muy rápido. El sobre no tardó. Y lo que me va a tocar es... Juancito Mata. Lo que me mata no me está fortaleciendo. Últimamente. Esto fue todo por aquí. Y esto fue todo por allá. Gente, recuerden. En la descripción del video van a tener todos estos equipos. Espero que tengan muchísima más suerte de la que tuve yo. Recuerden que no se pierde monedas. El foco de atención está en el Hazard. Jugador del mes. Por lo cual, armar estos equipos tiene un costo muy bajo. Y las chances de poder ganar, aunque yo no he ganado nada, siempre están presentes. Por lo cual, mucha suerte. Recuerden grabarlos. Recuerden enviarme sus clips y sus jugadores top. Para formar parte del Top Squad. Gente, nos vemos en el próximo video. Y la virginidad sigue. Y en cualquier momento, hasta creo que voy a tener una estampita. El San Virgen. O sea, la Virgen de San Sebastián. ¿Qué querés que te diga? Seguramente algún hijo de pita me la va a tuitear, ¿no? ¿Para qué lo digo? ¿Para qué?